¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! De la sierra morena, cienito lindo viene bajando, un par de ojitos negros, cienito lindo de otra banda. Es el bar que tienes, cienito lindo junto a la boca, no se lo desanaré, cienito lindo que a mí me toca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canto y no llores porque cantando se alegran, cienito lindo los corazones! ¿Dónde estás? ¡Aplausos bien bonitos para Esperanza! ¿Cómo estás, mi reina hermosa? Muy buenas noches, esperamos que disfruten mucho de este homenaje que le brindan sus hijos, sus nietos, y vamos con magas, ¿sabes bonitas? ¡Y arriba a sus bolitas! ¡Fuerte que se escuche la vida! ¡Fuerte que se escuche la vida! Y que Dios te bendiga, que ya cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y vamos a tronar una canción, para que cantemos Vamos a festejar con emoción, cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que olvidar Que de mi parte, nada en la vida te faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos esta reunión Que nos cumpla mal y muy feliz Deseamos todos en esta reunión Los familiares llegaron aquí A compartir esta gran bendición La bendición de mamá La bendición de papá La bendición de mamá La bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos de más Que la Virgen te pide Que te pide bastante Porque yo de mi parte La bendición de papá La bendición de papá La bendición de papá Y te deseo mucha felicidad La bendición de papá 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 Tú eres la reina Tú eres la reina dueña de mis ilusiones Con la bendición de papá La bendición de papá A la bendición de papá CuidJesus Cierrida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Cierrida, es un amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, este día de tu sombra, las estrellas del cielo brindarán el color. El canto de las aves y el murmullo de la tierra se brindan con el corazón. Cierrida, es un amor tan inmenso como el amor de Dios. Cierrida, es un amor tan inmenso como el amor de Dios. No la hace que se despierne todo y con el besito de Dios. Cierrida, es un amor tan inmenso como el amor tan inmenso como el amor de Dios. Cierrida, es un amor tan inmenso como el amor tan inmenso como el amor de Dios. Cierrida, es un amor tan inmenso como el 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 amor tan inmenso como Quiero llenarme de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de marido, yo quiero demostrarle. A ver, otro caballero que me invita a bailar. Mi amor, todos los días. A ver, otro caballero que me invita a bailar. A ver, otro caballero que me invita a bailar. A ver, otro caballero que me invita a bailar. Yo te canto, madre mía. Hoy no es el día de tu santo. Yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y me pido, madrecita, que me des tu bendición. Y me pido, madrecita, que me des tu bendición. Soy el hijo más humilde, que no ha tenido una riqueza. Pero si tengo a mi madre, consuelo de mis dolores. Pero si tengo a mi madre, consuelo de mis dolores. Que me des tu bendición. Fuerte el aplauso, claro que sí. Para mi bien, señoras Taracita, vamos a ver un homenaje en parte del mariachi. Que hasta lo suena, sí, señor. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegas, de repente mi corazón ha empezado a contar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegas, de repente mi corazón ha empezado a contar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegas, de repente mi corazón ha empezado a contar. Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa, la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo, y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero y que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Ale! 11. 13. 14. Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo Ay, doña Esperanza, ¿está bailando con lo que el año pasado? Ay, esperanza Quieres saber que no me quieres, al mirar que me desprecias Yo me digo, qué bárbara mujer Ay, esperanza Esperanza, esperanza, esperanza Es el nombre de ti, yo llego ¿Cómo se siente, señora Esperanza? ¿Sí? ¿Está matenta? Bueno, pongale pues cuidado, se me va a hacer aquí enfrente Ahí no va a hacer, le va a poner el problema de la cosa a María Chiliza Cállese la pena Si lo hace bien, le regala una canción al final o uno de los músicos El que escoge Estos están pagos, en merced, todos están bañaditos, desparasitados, sintiobos Y eso dice así María Chil, con el de colombia María Chil, con el de colombia El baile del perro Que lo hagan al lado Que lo hagan al bajado La rueda ha pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo hagan al lado Que lo hagan al bajado Que lo hagan al bajado Que lo hagan al bajado, pujado, 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 pujado Va a ser lo difícil, reina Venga a ver Haga sonido masito Y me va a acompañar con el paso a María Chiliza Ahí no más María Chil, con el de colombia ¡DON! ¡DON! Venga, chico, con el de colombia El baile del perro Que lo hagan al lado Que lo hagan al bajado Que lo hagan al pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo hagan al lado Que lo hagan al bajado Que lo hagan al pujado, 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 pujado Esa es la que yo me reina En mis días y en mi coche La barba me despertó Y mi pueblo te conté en mi voz Y en mis días y en mis noches Si va a darme y me despierto Y en mis años se contempla Yo te digo A ver, tú solito, me veis Ariguita, la no se atimita Rompe buceadora Rompe el suelo con la batidora Hasta abajo, dale, hasta abajo Hasta abajo, dale, hasta abajo Y la palabra, un saludo para ella Y en mis días y en mis noches Si va a darme y me despierto Y en mis años te contemplo Yo te digo Oiga que se escucha fuerte Esperanza Como chocaréña María Espera que haya disfrutado muchísimo Este menade Bueno, bien, sonido de esperanza De esta manera Gruninamos este minaje Gruninamos en Brasil a acompañarte Antes de irnos Si hay alguna canción que te guste Que quieras escuchar Que le quieran dedicar Con mucho gusto Yo solo quiero un favorito Para dos personas Que también le están en el cumpleaños Pues a ver, pues ¿Y dónde están las esperanzas? Ella y ella Está bien, un aplauso para ellas dos Entonces Le regalé una canción bien bonita De cumpleaños para ellas dos Oiga, si me las invitan a mirar Los caballeros De pronto Muchísimo mejor Y esto que suena así, muchachos Esa copita de zapata Una copa de champán Te venimos a invitar Te venimos a invitar a tus amigos Y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción Del cají verde Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y se alarguen los años de vida Las palmitas, las palmitas Cuando vamos a alzar nuestra copa Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce Que suenen esas palmitas Celebremos señores con gusto Este día de placer es tan brilloso Que el santo te encuentre gustoso Y bendiga tu fiel corazón Dime que ven feliz en el mundo Así que nadie perdure en el mundo Que tendremos un laurel en tu frente Con el oro y las coches del mar Selebre un recuerdo que da De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Dos amigos, María Chi y yo Y que se escuchen Y que se escuchen las palmitas Claro que sí Y que se escuchen Y que se les diga que siga pasando Un angelismo Muchísimas gracias 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 Gracias